No pierdas la oportunidad de dar un solo beso más Si puedes soñar Ya no lo vuelvas a pensar Sonríe y déjate llevar Lo pide el corazón Tantos se pierden buscando Sufren llorando Tantos que mueren por falta de amor Es tiempo de amar Es Navidad Hay que dar De todo aquel amor que soñé Tiempo de amar y celebrar Navidad Hoy ha nacido Cristo Rey Y vive para siempre Por amor Vemos tan solo en un momento La paz que cubre el sentimiento Al decidir amar Y cuando confieses un te quiero La razón está de menos No esperes más Tantos se pierden buscando Sufren llorando Tantos que piden un poco de amor Es tiempo de amar Es Navidad Es Navidad Hay que dar De todo aquel amor de todo aquel amor que soñé Tiempo de amar Y celebrar Y celebrar Y celebrar Navidad Hoy ha nacido Cristo Rey Y vive para siempre Por amor Que cada niño hoy Pueda vivir ese amor Que traiga paz Que traiga paz Al corazón Tiempo de amar Tiempo de amar Tiempo de amar Hay que dar De todo aquel amor que soñé Tiempo de amar Tiempo de amar Y celebrar Navidad Hoy ha nacido Cristo Rey Tiempo de amar Y celebrar Navidad Hoy ha nacido Cristo Rey Tiempo de amar Y vivir para siempre Por amor 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 Por amor